Música Seria Maggi Papi conforma cuatro elementos A mi me tocó el MC así que vamos a movernos Con la cabeza, las manos o incluso a todo el cuerpo Para esto del rap no desperto como el cuervo Me gusta cantar solo para no tener estorbo No tengo amigos y se termino, no lo conozco Más bien marchado solo, como siempre lo hace el mosco Vengo con buena lírica y tu cerebro en musco No muestro mis centímetros, prefiero ser un tosco Que a veces me paso y la furia desembocó Hey, hey, ando medio loco Aquí con el Slam, formándole alboroto Dedíquese a producir y calles a jeta Es mejor sorprender que no quedara en vergüenza Entender que el esfuerzo tiene su recompensa Siempre con lo mío, nunca pierdo mi esencia Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va con toda mi campana Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va disfrutando la velada Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va con toda mi campana Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va disfrutando la velada Por eso la verdad, a la mente el hombre se niega Arcar y underground, yo no voy con esa vuelta Solo hip hop, voy con diferente meta Metiéndose en mi vida, casi usted no le competa No tengo cartón, pero si talento y desenuncia Que eso vale más que sentir cualquier carrera No es igual hacer con él, hay que estudiar la vuelta Es que bruto el punto y es el que comprenda Esto no es de esquina y tampoco de una tienda Eso se lo de estudio y este calvo lo interpreta Yo no creo en Dios, pero el pecado tienta Por eso no me rijo por las normas de una iglesia Ha llegado la ocasión de estallar los sonidos Mucho, mucho oído, alto, altos contenidos Momentos vividos saltan los colinos Se rompen a la pista, el raro matiere mi voz Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va con toda mi cabana Hey, hey, soy de la manada Saltando con el boom, va disfrutando la velada Soy de la manada, saltando con el bomba con toda mi camada Soy de la manada, saltando con el bomba, disfrutando la velada Si, vamos al mudar en el beat Yo soy Moiska Hey, 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 la Cumbre Records